Dios, lo más alto, para alcanzar lo más bajo que somos nosotros, ¿qué hizo? Se tuvo que humillar. La pregunta es esta, ¿vos crees que lo más bajo, vos y yo, para alcanzar lo más alto que es Dios, no nos vamos a tener que humillar? Dios se humilló para alcanzarte. Por eso es que dije la otra vez que el prerequisito para la salvación es la humillación. En el cielo no puede haber ni uno orgulloso. Imposible, imposible. Por eso finalmente Dios tiene que despojarnos de esta naturaleza caída. Vamos a leer otra Biblia en el libro de Gálatas 6.14. Voy a leer un versículo y le voy a dar una introducción al tema. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he excrucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice aquí, esté lejos de mí el jactarme de mí mismo y de lo que yo soy. Si de algo me voy a jactar es de esa cruz. Y una paradoja, ¿verdad? Porque la cruz significa todo lo que es al revés de la jactancia. La cruz es ignominia, muerte, dolor, desnudez, vergüenza, crimen, esclavitud. Porque ninguna persona de alta alcurnia iba a morir en una cruz. Si cometía un crimen iba a hacer otro tipo de muerte, no en una cruz. Pero Pablo dijo, yo me voy a jactar de ello, de la cruz de Cristo, no de mis grandes logros, que las tenía muchísimo. Pablo nos da una palabra poderosa en una era de tanta exaltación humana. Como nunca antes, vivimos llenos de vanidad y vanagloria. Vivimos tanta vanidad y vanagloria, estamos tan sobreestimulados que hasta ya se normalizó la vanagloria. Hasta el punto tal de que perdimos hasta nuestra identidad. Las redes sociales, por ejemplo, tienen tantos filtros para vernos tan lindos o lindas que literalmente ya no somos en algunos casos esa persona. Es totalmente otra persona. Es cuestión de verle personalmente para después corroborar que su foto de perfil es cualquier otra persona. Pero es la misma identidad de la persona que se ve afectada. Vinimos hablando cuatro cultos. En primer lugar, la humildad, el cielo. Escuchen, porque esto tiene relación con el final del mensaje. Luego nuevamente hablamos de la humildad. Al cielo no podemos ir sin humildad. Y luego hablamos de dónde van aquellos que han muerto, los que han muerto en Cristo. Y hoy quiero hablar una mente del otro lado de la vereda, del orgullo, ya que estamos hablando de la humildad. Y es una gran cosa este tema, la humildad. Porque cuando uno está enfocado en algo, ve por todos lados eso que está buscando. Yo que llevo 32 días que quiero ser ya humilde. Hubiera sido ya humilde sin ningún problema, pero tengo esposa, tengo hijos, tengo mamá, suegra, hermanas y hermanos, primo y prima, compañeros de trabajo. O sea, la gente es problemática y por culpa de ellos yo no puedo ser humilde, ¿verdad? En serio les digo. En el ranking de mi esposa es la número uno, de cómo me muestra que soy orgulloso había sido. Toda la hora me da oportunidad de que yo quite mi orgullo, pero la Biblia dice que el hierro con el hierro se afilan, así que tomo a ella como una bendición de parte de Dios para formar el carácter de Cristo en mi vida. Y respiro orgullo por todos lados, había sido, ¿verdad? Y también veo el orgullo por todos lados, en las quejas, en la amargura. Por ejemplo, esta tontería de que la gente se enoja cuando no se les saluda, es orgullo puro y duro. Porque en primer lugar lo no es cierto. Porque cuando yo digo salúdense entre todos, todo el mundo es Jecruzapá, ¿verdad? Y ahí pues no puede ser que vos estés así, pero no sé, por lo menos no sé. Y al último, como dije, en vez de quejarte que nadie te saluda, sé por el que salude. Porque la Biblia dice, hay mucho más gloria en saludar a la que no te saluda, que en saludar a la que siempre te saluda. Ahí a lo mejor Dios te está dando una gran oportunidad para dejar de ser orgulloso y vos dejaste venir a la iglesia y perdiste tu oportunidad para ser humilde. Porque nadie te saluda. Ahí al último, ¿y por qué se te tiene que saludar? ¿Quién sos vos? Pastor, eso es un acto de cortesía. Cierto, pero allá al último, yo a Emilio llego a un lugar. ¿Por qué no me tienes que saludar? Yo voy a saludar, yo voy a ser humilde, yo voy a dar la milla de más, yo voy a dar el paso, yo voy a extender la mano. El orgullo está por todos lados, ya hemos hablado de eso. Pero esta palabra de Pablo, meditando en nuestro corazón, es un ancla que intenta parar esta carrera desenfrenada que corre la humanidad hacia un despropósito abrumador, buscando su propia gloria. Estoy leyéndole a un autor, a un pastor luterano, acá están unos amigos míos alemanes, me da vergüenza como ya pronuncié el nombre del tipo, ¿verdad? Porque Dietrich Benover, algo así, no sé si se acuerdan. Ellos eran, quién sabe qué escuchamos, ¿verdad? Así dice él. Allí está por sonar, Nelson, a lo mejor él sabe de quién estoy hablando. Este gran hombre de Dios, pues fue un gran hombre de Dios, él murió por el nacionalsocialismo, le mató a él en 1944, era un joven teólogo brillante, estoy viendo su biografía y su libro El Disipulado. Empieza el libro así, el prólogo, Dietrich Benover, algo así. Cuando Jesús te llama, ¿a quién Jesús le llamó acá? Amén por los días que Jesús le llamó. Cuando Jesús te llama, ¿quiénes le llamó Jesús acá? Bueno, acá mi hermana dice yo. Te extiende la mano y te hace una invitación y te dice, ven y muere. ¿Quiénes que se consideran cristianos acá? Bueno, ven y muere. Y este mismo gran hombre de Dios, porque fue un hombre tremendo, dijo que el camino al cielo es Cristo, que era humildad y mansedumbre pura. Y el camino al infierno empieza con dos pasos, egoísmo y vanidad. Egoísmo y vanidad. Créeme que no vas a fallar, vas a terminar en el lago de fuego. Y si hay algo en el cual estamos llenos todos los seres humanos en general, es de egoísmo y de vanidad. Orgullo. El apóstol Pablo dice que se gloría en la cruz de Cristo. Él tenía muchas cosas de las cuales podía jactarse, Créeme. Él era un hombre realmente poderoso, influyente. Dios lo usó como a pocos en la historia de la humanidad. Impactó no solo su tiempo, sino toda la cristiandad. Ciudades que se tienen su nombre. Acá tenemos cerca San Pablo, una de las ciudades más grandes del mundo. Iglesia por doquier. La iglesia principal del catolicismo, San Pedro y San Pablo. Nombre por todos lados. Masculino, femenino. Pablo, Pablo, Paulina. Por todos lados. Ciudades, barrios, barrios. El barrio San Pablo, acá cerca. Es un hombre realmente que impactó su generación y la historia. Pero él dijo que encontró en estas palabras, inspirada por el Espíritu Santo, porque están en la Biblia, el bálsamo que lo haría descansar de todo afán y desgaste emocional por querer ser el mejor. Por querer ser el más reconocido. Por querer ser el más visto. Él tomó una decisión. Yo le dije la otra vez esto y lo repito. Renuncio a ser el ungido, el pastor ungido, el hombre a quien todos tienen que seguir. El de la iglesia más grande, que no lo es, ¿verdad? Ni me importa que lo sea o no lo sea. No puede ser jamás a meta. El famoso. No sé qué me pasó. Creo que el Espíritu Santo, mi edad, mi experiencia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que él encontró la libertad en esto, en no tratar de ser mejor que nadie, en ser lo que Dios le llamó a ser y punto. Y si en ese camino Dios le da muchas cosas, gloria a Dios, no a mí. Yo trabajo, yo me esfuerzo, yo tengo fe, yo camino, yo visiono. Si en ese trayecto Dios me levanta, gloria a Dios. Pero jamás mi motivación o desmotivación va a ser mirar cómo le va a mi vecino. Y digo desmotivación y motivación porque a veces nos motiva que a nuestro contrario, por decirlo de esa manera, le vaya mal. O nos desanima que aquel a quien le podamos tener envidia le vaya bien. Los empresarios tal vez miran a otros empresarios. Los políticos a lo mejor miran los votos. Los influencers miran los likes o los me gusta. Los pastores miran la cantidad de personas a quienes van a escucharles. No sé. Cada uno en su área, con lo que sé. Quiero compartir contigo esto que yo estoy queriendo carnalizar en mí. No quiero competir con nadie. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Servir, amar, ser humilde. No plaguearme, no quejarme. Y que cuando llegue al cielo Dios me diga buen siervo y fiel. Sobre los pocos te fuiste fiel, solo muchos te fuiste. Punto. Mi motivación no va a ser más. No es que más. Traté lo que nunca sea así. Pero la carne siempre es carne. Ver cómo a otros les va para que yo me sienta mejor o peor. No. No. Porque Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no descansó en su fuerza. Él descansó en la gracia de Dios sobre su vida. Él no tenía que demostrarle nada a nadie. Pablo quería despojarse de toda gloria propia. Esa era su misión. Toda tentación en la cual él podría creerse mejor que otros. Una lucha que todo ser humano tiene. Es la vieja historia de la humanidad que arrancó allá en Génesis 3.5. Eva, por favor, come este fruto porque serás como Dios. Todo dicho. Seré un Dios. De hecho, vemos la historia de la humanidad. Mira, Satanás mismo, él codició ser igual a Dios. Él era la obra más grande creada por Dios. Los top de los top de los top del cielo. Lo único que estaba por encima de él era Dios. Pero él, siendo un ser perfecto pero libre, codició y dijo, quiero ser igual a Dios. No dijo más que Dios. Imposible. Él sabía que era imposible. Quiero ser así, a la par, igual a Dios. ¿Qué significa esto? Que una persona puede tener, le puede dar todo lo que quiera. Quiero más dinero, tomar más dinero. Quiero más, más. Quiero más fama, tomar más fama, más. Quiero más adulación, tomar más adulación, tomar más. Quiero más belleza, tomar más inteligencia, tomar más, tomar más, más, más. Descarguen todos los camiones de inteligencia, sabiduría acá. Quiero más, más, más. Va a llegar a un top tal donde ya no vamos a poder ser nada más en este mundo y va a querer, al ver que ya domina todo el mundo, va a querer ser como Dios. Ahí está la historia, los Césares, los faraones. Así que vos no vayas a ser, o sea, no vayas a ser inocente menospreciando la capacidad que vos y yo tenemos de ser orgullosos e insaciables en todo lo que pretendemos. Es tan tremendo el orgullo que hay orgullo, por ejemplo, hay orgullo intelectual, alguien que se jacta que sabe mucho, hay orgullo del dinero, alguien que se jacta que tiene mucha plata, hay orgullo de la belleza, alguien que se cree más lindo, más linda que todos los demás, hay orgullo de la fama, pero también hay orgullo espiritual. Y yo pensé, esas son dos palabras contrapuestas, orgullo espiritual, pero aún en el espíritu, en lo que debería ser el sinónimo de mansedumbre y de humildad, ahí el orgullo se mete. De hecho, este virus llamado orgullo, que se manifiesta a través de la autoexaltación, ha recorrido el linaje sanguíneo de toda la raza humana, desde Eva hasta nosotros. Y el ser humano, al alejarse de la gloria de Dios, al alejarse de buscar la gloria de Dios, busca su propia gloria. De ahí viene el Romanos 3.23 que dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces el hombre, al estar destituido de la gloria de Dios, a causa de su egoísmo y su idolatría, busca su propia gloria, busca vestirse su gloria. Eva nuevamente, Eva y Adán, Eva come, se va a ir y dice Adán, come. Seguramente debatieron, ¿por qué comiste lo que sabías que no tenías que comer? Y bueno, habló conmigo la serpiente y ahora te vas a morir, mira, Dios dijo que iba a morir, pero Satanás me dijo que no iba a morir, la serpiente iba a morir, y fíjate, hace una hora comí y mira cómo estoy. Es más, es agradable, es una fruta como nunca antes lo has probado. Proba, Adán. No, no, yo no le voy a desobedecer a Dios. ¿En qué embrollo te metiste? Adán, cedemos como Dios. Comió. Se vieron desnudos y se fueron a tejer hojas de higuera. Allá buscaron su propia gloria. Yo voy a hacer con mis manos lo que tapa en mi desnudez y mi vergüenza. Y viene Dios y le dice, ¿qué pasó? No, ustedes no tienen la capacidad de tapar su vergüenza. Yo les voy a tapar su vergüenza. Le desnudó de vuelta, mató a un animal del campo, se derramó una sangre inocente y con su piel le tapa y les echa el paraíso. Ahí ya estaba ya la gloria de la cruz. El inocente muriendo por el pecador y Cristo redimiendo a la humanidad. El hombre no puede hacer nada para tapar su desnudez. ¿Sabe qué significa esa hoja higuera? La religión, las obras, la autoexaltación, el yo soy bueno, el otro es malo. Fíjate, el pueblo de este país. Es muy curioso. En este país hay no sé cuántos políticos habrán en el Paraguay. 3.000, 5.000. ¿Cuántas autoridades hay? Increíble. Ponele 10.000 políticos que están en el gobierno, en alguna área. ¿Entendés? De todos los partidos políticos. Son los únicos corruptos de este país. ¿Cómo puede ser que todos los únicos corruptos ocupen cargo? El resto del Paraguay somos gente honesta. Empresarios honestos, empleados públicos honestos, amas de casa honestas, gente que camina por la calle honesta, peajeros honestos, chisperos honestos. ¿Somos así? Siempre el que tiene la culpa es el vecino. En un matrimonio nunca jamás te van a decir pastor, consejería, mi amor, yo metí la pata te maltraté la otra vez con una palabra áspera. Eso provocó un problema entre nosotros y frente al pastor te quiero pedir perdón. Mi amor, eso es cierto, pero fue la reacción a un acto soberbio en mi parte. La Biblia dice que yo no debería alzarte la voz a vos porque sos también mi cabeza y yo lo hice, mi amor. yo provoque esto casi jamás ni un caso hubo todavía. Siempre vienen porque la culpa tuvo el otro. Yo soy víctima de esta persona, yo soy víctima de la sociedad, yo soy el único que vale la pena en esta sociedad. Orgullo puro y duro. Ahora mira, pero pastor, ¿de dónde puedo escapar del orgullo? Bueno, tenés que morirte para salir de este mundo y para salir de tu cuerpo. Ahora, hay otra forma también menos dramática, morir a vos mismo, pero ese es un trabajo del día a día, es un esfuerzo, es una dependencia de Cristo. Pero te voy a dar una mala noticia, pero termina en buena al final. El orgullo es tan profundo que ni siquiera el ser más perfecto y bello e inteligente creado pudo escapar de ella. Satanás en Ezequiel 28, 17 dice claramente, vamos a mirar lo que dice el Señor de Satanás, Ezequiel, Antiguo Testamento, voy a ir rápido, pero quiero llevarte a una palabra que yo creo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Porque no lo leí ni un lado, sino reflexionando. 28, 17 dice, Dios de Satanás se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, era demasiado lindo, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, era sabio, pero manipulaba, usaba su sabiduría para manipular a otros. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. ¿Cuál fue el problema de Satanás? el orgullo. Y vos decís, guau, no quiero tener nada que ver con este ser Satanás, orgullo puro. Al no estar yo con Satanás estoy libre del orgullo. Es más, me voy a refugiar en la fe, en la religión para estar libre del orgullo, me voy a una iglesia para estar libre del orgullo. Bueno, en Mateo 23, 5 al 7 dice algo tremendo Jesús de los fariseos, de la religión, de los que dicen creer en Dios. Mateo 23, 5 al 7, mira lo que dice. Mateo 23, tremendo todavía. Dice 23, 5 al 7, dice Palabra de Cristo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, voy a explicar en un rato, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Bueno, eso por lo menos el paraguayo está totalmente libre de este pecado. Si algo bueno hace el paraguayo, esto es el paraguayo, vení por adelante, sentate en la silla, no, no, ese por lo menos no es nuestro problema, ¿verdad? Y dice aquí, y la salutación en las plazas que los hombres le llamen Rabí, Rabí. El tipo que dijo no quiero nada con Satanás porque es orgullo puro y duro, dijo me voy a refugiar en la fe, en la iglesia, y encontró que ahí los fariseos también eran orgullosos, la gente de fe, los espirituales, los sabios. Quiero decir que a la filatería eran sus atuendos, ¿verdad? Sus atuendos. Tenían así sus flecos, ¿verdad? Y ese era un distintivo pero más largo, mientras más largo mejor. Y así, acá ponemos otras cosas, acá otra, después un sombrero, un quile, y de repente ya le encontraron eso que así caminan, ¿verdad? Y tienen todo capas de oro y tres, cuatro y así y ya cuatro personas le ayudan y otro así que su corona ya le va alzando. ¡Qué grosso! De hecho, la reforma protestante cuestionó eso. O te vas a Lima a Perú, una de las catedrales más lindas de América y también otras catedrales y vean lo que eran el año 1500 y pico en la reforma. Está hasta hoy día los atuendos de los sacerdotes y de los obispos. Estaban tejidos en oro, hilos de oro. Los templos enormes estaban pegados no con cemento, con clara de huevo. Millones de huevo la gente ponía hambre era para levantar una casa donde Jesús dijo yo no habito en manos construidas por hombres. Ostentación. La teología de la prosperidad no la inventaron a algunos ciertos cedus apóstoles hace 50 años atrás. Siempre hubo. Ya lo fariseo. Por eso la reforma dijo no, nosotros no vamos a tener atavíos. Atavíos significa un uniforme, pero sí lo tuvieron. Los luteranos tenían su atavío, los anglicanos tenían su atavío, los previteranos tenían su atavío, yo no estoy en contra del atavío. Por ejemplo, el cuello clerical ustedes conocen, esa camisa negra, ese es protestante, no es católico, los católicos lo adoptaron como su uniforme de calle. A muchos les va a sorprender pero es así. Y los anglicanos usan, yo tengo amigos pastores que usan su cuello clerical, un saquito negro, una camisa negra y un cuello, es una distinción. ¿Sabe por qué tienen eso? Porque es un uniforme y se van hacia el shopping a todos lados y donde le ve a alguien sabe que es un hombre de Dios y que puede acercarse a pedirle una ayuda, un consuelo, lo que quiera, una oración. No, no, es por captarse. De hecho, de repente, ¿cómo ahora? Yo no uso, bueno, no tenemos por qué usar, tampoco tenía problemas si hay que usar, pero el pastor me dice, mi amigo, es casado con hijos, que se va al shopping con su esposa de la mano y con su tabío y los muchachos le dicen, ¡oy tapa! y le dicen a ellos. Atrevida la gente, que un sacerdote si está haciendo algo no va a ir al shopping, ¿verdad? En fin, pero bueno, entonces nosotros como iglesia nos ponemos ahora esta cruz, que es la cruz de Cristo, ¿verdad? Y cuando yo me voy en autos públicos y llevo una biblia, este también es mi atavío, ¿verdad? Y la gente ve y sabe que soy un pastor, ¿verdad? Pero los atavíos es algo que el hombre más fue trayendo ya después y cada vez se fue todito hasta que se reguló otra vez, ¿verdad? Pero somos así. Entonces el pobre tipo dijo, Satanás es orgulloso, no quiero tener nada que ver con el orgullo. Se fue y se metió con la religión y ahí encontró que también es el orgullo. Es más, Jesús les dijo en Juan 5.44, ustedes no creen por este problema, porque ustedes reciben gloria uno del otro, por eso no pueden creer. Juan 5.44 dice clarito Jesús, el problema a ustedes es que se jactan uno a otro. Ahí viene el gran hombre de Dios, no, no es tan así, el mejor teólogo de la ciudad, bueno, yo sé, pero ahí viene la columna del templo, no, ahí viene el estandarte de la iglesia, híjole. Así se trataban, columna del templo. Pablo. Ahí viene el ungido de Jehová, el apóstol de la prosperidad, ahí viene el hombre de Dios para este país, ahí viene el Moisés de los tiempos modernos. ¿Vos pensás que yo estoy inventando? Estas son palabras que hoy se dicen muchas personas a sus líderes espirituales. y voy a decir, wow, está bien, Satanás allá, viene la religión, la misma historia, pero yo quiero ser humilde, ya sé, el único lugar donde yo puedo ser humilde es en el círculo más íntimo de Jesús, ni siquiera entre los doce, entre sus tres, llega ahí. Mateo 18, 1, 20, 20, 21, 24, ¿qué pasó? Jesús, sí, cuando te sientes en tu trono, concédeme esta yo una a la derecha y otra a la izquierda. Todavía no terminaron de hablar y vino la mamá, ¿cuándo no la mamá? ¿Cuándo no? Incluyanla a la mía. Señor, sí, puede ser que Juan dice a tu derecha, a tu izquierda, cuando vengan, ellos son tus hijos. ¿Y cuándo no? Pedro, Pedro es un sanguíneo. ¿Quiénes son sanguíneos? Sanguíneos son esos. El sanguíneo es maravilloso, yo soy sanguíneo, mi segundo temperamento había sido, me hizo un test, yo era sanguíneo, melancoloso, y según mi psicóloga, esos dos temperamentos se repelan uno al otro y yo tengo dos en uno. Ahora entiendo muchas cosas. Pero había sido, me hizo un estudio más profundo, porque en este estado de humildad yo quería saber cuál era mi condición. Y me salió que yo soy colérico sanguíneo, colérico, y cómo puede cambiar, y me dijo, puede mutar de repente algunas cuestiones por la exigencia del medio, y como el colérico de Argel me exige ser Argel mi posición de pastora, así, fulano haga tal cosa, nada, se hace. Pero el sanguíneo es carismático, el sanguíneo es conversador, elocuente, el sanguíneo es impulsivo, el sanguíneo es emocional, es acobardado pero amigo de la grande aventura, el sanguíneo el ama la fiesta, por eso Pedro el sanguíneo fue el primero que dio el discurso después de que Jesús resucitó, claro, ¿quién mejor que un sanguíneo para un discurso? Te atrapa. Por eso él era el líder porque era el más servicial, pero tenía un problema Pedro, el orgullo. Jesús, si todos te abandonan yo estaré contigo, esperame un ratito, Pedro, decíle nomás yo estaré contigo, no te voy a abandonar, ¿para qué no mandar al frente diciendo que nosotros le vamos a dejar a él? ¿Qué necesidad tenías ese comentario? ¿Por qué no decir nomás Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas? ¿Para qué ese, si ellos te abandonan yo no te abandonaré? A tener a Pugo, cualquier parecido con la realidad, ¿para qué le mandar al frente a los muchachos? Ese, no tengo problema, quiero uno. Y Dios le dijo, Pedro le dijo al Señor, vos sabés que hoy me contó mi padre que está en los cielos que Satanás se presentó delante de él para pedir por vos, le dijo, híjole. ¿Y qué le pidió al Señor? Sarandearte como a trigo, ¿sabés cómo se sarandea el trigo? Era así, el te iba a agarrar y aquí pone ahí para quitarlo más. ¿Y qué le dijiste al Señor? Intercedí por vos. ¿Qué le dijiste al Señor? Que tu fe no falte. Le di permiso que te sarandee. Tengo que formar mi carácter en tu vida. Tienes grandes responsabilidades. ¿Y cuál fue el sarandeo? Su negación, su humillación. Tan fuerte fue su humillación que en el primer encuentro Pedro no apareció y le dijo a su discípulo, vayan y díganle a los demás y a Pedro que mañana les espero. Ese y a Pedro es como que Jesús nos convocó a todos y Pedro así surre y dijo y a Pedro le tenía que restaurar pero lo humilló primero. Yo por eso no quiero que me humille el Señor. Bueno, me humilla toda la hora ya le dije ya pero le ruego a Dios porque soy tan orgulloso yo nomás sé que soy un orgulloso pero si Dios te tiene en su agenda te dice ven muere. El cristianismo nunca dejó de sonar una fe seria que muchos cristianos no lo sean no significa que el cristianismo bajó su estándar. Cristo sigue siendo Cristo. ¿Dónde es lo que nos vamos a escapar? La única manera está en la esencia misma que en Cristo. Él dijo imiten a mí que soy manso y humilde corazón y descanso por vuestras almas. Y una cosa también que descubrí desde que estoy tratando de ser humilde aunque para una paradoja hay un chiste es que tengo más fe. Cuando oro tengo más fe. Te voy a contar una anécdota. Yo oro y digo Señor y digo si me va a dar porque Dios da gracia a lo humilde y como yo estoy humilde por ahora entonces Señor te pido por favor que yo arregle un problema. Yo delante de Dios te digo yo no estoy pidiendo Señor quiero un iPhone 14 quiero un celul quiero un traje más lindo un auto no, no. Si vos necesitas pedir yo no digo nada pero yo ando pidiendo así fe, amor, sabiduría templanza, humildad y le dije yo esto al Señor Señor yo tengo un problema con una persona le dije y con esa persona cada tanto probablemente me tenga que ver o sea no porque yo quiera sino porque me tengo que encontrar en ciertos lugares con esta persona que es una persona yo apreciaba mucho yo apreciaba mucho pero hubo un problema que nos distanció él hizo algo que me molestó yo hice un comentario que no debía haber hecho él se enteró y se quedó la relación medio así quebrada un hermano de la fe no es de esta iglesia un hermano un amigo dice Señor no me animo a llamarle te pido perdón no me animo sé que estoy tratando de ser humilde pero esto demuestra que todavía no soy y ayúdame a la señora a ser humilde por favor te pido yo quiero arreglar ese problema pero no me animo a llamarle amén pasó el tiempo y me iba a un lugar donde él podía estar y yo todo incómodo así era si me saluda tengo que saludarle bien si le veo voy a saludarle yo y una parecía un día más de orgulloso bueno me voy a un lugar X boom y hago así un comentario y se habla tal cosa me dice era el tipo y yo le vi así hola hola que tal Dios te bendiga gracias en ese momento sentí un amor la abracé todo bien a tus órdenes te pido disculpas lo que fuera todo hablamos bien un minuto salí así ahora ya me puedo ir por todos lados sin miedo así que ¿sabes qué ocurrió? la Biblia dice Dios da gracia al que se humilla y yo me humillé y Dios sano ahora ya ni un problema no tengo con nadie feliz así como ustedes no tienen problema con nadie feliz yo puedo caminar por el shopping así tranquilo porque Dios me proveyó porque yo le pedí que me ayude en mi miseria porque yo no tenía la capacidad de agarrar ese teléfono y decirle te pido disculpas no importa quién tuvo la culpa yo pido disculpas entonces Dios dijo mi hijo está bien te voy a proveer una gracia esas son las bendiciones que vale la pena estar en paz esas son las bendiciones que valen la pena y vos si decís tengo un problema con mi suegra propiciana una solución señor Dios te lo va a dar pero tenés que aprovechar la oportunidad porque a veces Dios te da la oportunidad de decir ala vine acá para estar tranquilo y me apareció esta esa fue la oportunidad que Dios te está dando quiero terminar con esto porque quiero ser práctico de verdad les digo la gente me escribe pastor estoy resolviendo muchos problemas con mi esposa pastor me llevo mejor con mi jefe pastor porque yo decidí dejar el orgullo yo así me dice la gente verdad no estoy solo en este caminar verdad hay tanta gente que está tratando de ser humilde esto en mi día 12 en mi día 15 que yo le propuse al previsterio ya que mucha gente está queriendo ser humilde porque no en diciembre hacer de repente una premiación a lo que han alcanzado la meta digo yo así a un como se dice así como esta el más humilde y que cuente su testimonio yo superé la soberbia yo superé la vanidad yo superé no es que super pero soy mucho menos chismosa o sea algo y premia porque lo humilde nos motivamos más cuando hay un premio que nos reconozca nuestro esfuerzo entendés como todo es muy loco ahora bienvenido al planeta tierra estoy siendo irónico porque hay gente que me ha escribido pastor la decepción fue total sos un soberbio que hay Galatas do no no es Galatas dos veinte rápido eh Filipenses dos cinco al ocho rápido esto es un pasaje que tenés que aprenderte de memoria en serio te digo yo soy un pastor y te estoy instruyendo Filipenses dos cinco al ocho Filipenses dos cinco al ocho dice escuchen porque acá el tramo final haya pues en vosotros acá tengo marcado todo marcado haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús cuál fue ese sentir el cual siendo en forma de Dios no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse ¿qué significa? siendo el más rico del barrio no se jactó de ello siendo el más lindo no se pasó ahí pavoneando con todo el mundo siendo el que más inteligente no se pasó burlándose del que lo son menos o sea él no se tomó de algo que del cual podía jactarse él desestimó esa condición como algo acá aferrar su identidad él era quien era se despojó de sí mismo tomando forma de siervo o sea se despojó de sí mismo voy a servir hecho semejante a los hombres ya en esta humillación en esta condición de hombre Dios siendo hombre una humillación se humilló otra vez a sí mismo él tomó la decisión yo me voy a humillar haciendo su obediente hasta la muerte hasta la muerte y muerte de cruz perfecto acá nos dice el Señor escucha bien que Dios escuchen esto lo más alto para alcanzar lo más bajo que somos nosotros ¿qué hizo? se tuvo que humillar o sea lo más alto tuvo que humillarse para alcanzar lo más bajo la pregunta es esta ¿vos crees que lo más bajo vos y yo para alcanzar lo más alto que es Dios no nos vamos a tener que humillar? pregunta retórica Dios se humilló para alcanzarte ¿vos pensás que sin humillación te vas a acercarte a Dios? por eso que dije la otra vez que el prerequisito para la salvación es la humillación es ser una persona humilde porque yo reconozco que soy pobre en espíritu y muchos dirán bueno pastor yo reconozco que no puedo ganar yo sé yo sé pastor que no puedo alcanzar a Dios muchas maneras por supuesto soy un pecador lo entiendo claramente bien pero ahora Dios no te quiere ganar ese estado te quiere formar y lo va a hacer entonces de hecho la salvación en Efesios 2,8 dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe esto no es algo de ustedes es un don un regalo de Dios no es por obra para que nadie se en el cielo no pueda haber ni uno orgulloso imposible imposible por eso finalmente Dios tiene que despojarnos de esta naturaleza caída en el cielo no vamos a querer ni jactarnos porque vamos a gozarnos en Dios ¿qué es lo que gozarnos en Dios? te pongo un ejemplo rápido y nos vamos un fanático del fútbol un fulano cualquiera que no es nada ni nadie tiene su panza así desastre pero es fanático de un equipo y va a la cancha la final se va con su remera ya va cantando ya está entusiasmado no sé si antes teníamos radio no sé si ahora cómo es el tema entra a la cancha y entra cantando está expectante a todo y cuando el mejor jugador del equipo mete el gol de la victoria el tipo se abraza con todo el mundo y al día siguiente se va a su trabajo así y espéralo y la gente le dice te felicito como si él hubiera sido el que metió el gol ¿cierto o no es cierto que es así? porque él se goza en la gloria de su equipo de la remera que ama ¿estamos de acuerdo? él no es así por ejemplo me toca ir a la cancha se sienta y a mí ¿por qué me sirve? si mañana gana mi equipo ni un milímetro sube mi cuenta bancaria ni me soluciona mi problema matrimonial ni nada y después el gol ese me va a salir en el diario no yo ese es el ídolo no yo y ya está gritando como loco encima es multimillonario pasa etapa el diario ¿quién me conoce a mí? salía de la cancha y le dice felicidad no tu equipo yo no jugué allá el partido el segundo una persona que no mira que no se que no se ayorna que no se acopla a la gloria a lo que ama es por eso que ese hombre que ama a su equipo siente como que él ganó Messi fue el que levantó la copa del mundo él ama no le conozco yo al otro hermano de la Villa 600 ahí que salió ahorita como si fuese su gol no pero ahí ellos no enseñan algo que cuando aman a alguien son uno con ellos entonces para nosotros la gloria de Cristo es nuestro gozo que Cristo se ha glorificado quiero hacer algo para que Cristo se ha glorificado quiero ganar alma para que Cristo se ha glorificado yo me gozo en eso me gozaré en la gloria de mi Dios así como un hincha se goza en su equipo de fútbol que él no no aporta nada que no tiene la misma posibilidad hasta donde ellos están que nadie le conoce que no tiene su sueldo nada pero él es parte de ello hasta recibe la felicitación y dice gracias somos los campeones todo estirado ahí se le ve el ombligo ahí la amistad ahí le cuelga pero el tipo está felicidad el tipo goza más capaz que el que metió el gol disfruta agárralo el diablo y dice acá está mi ídolo corta y pega ahí en su pared nos tiene envidia cero envidia si él es motivo esa alegría si él está ahí bueno entendés el ejemplo más carnalo puede ser mi ejemplo pero creo que es válido entonces Pablo dijo yo me glorío y me gozo no en mis propias glorias en lo que Cristo hizo por mí y en lo que Cristo puede hacer a través de mí y con esto termino a mí dale una plaza al Señor gloria a Dios porque si es para gloria a Dios con esto termino hace muchos años 27 años estaba más o menos no sé por qué motivo me fui a la casa de mi pastor Humberto a su casa fui yo no me acuerdo por qué me fui a hablar con él pero terminó la conversación de esta manera mi hijo te voy a dar un guaraní me hablaba él de casa peño pastor Humberto Sarubí y me dijo elimina ese hermano leen este versículo no me acuerdo el contexto me siento tan mal porque no me acuerdo el contexto pero era primera de Corintios capítulo 15 versículo 10 me pasó algo yo diría espiritual igual con esto primer Corintios 15 Dios él me dijo leen por mí y me dio su guía y leí pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo o sea él aprovechó la gracia que Dios le dio todos ustedes tienen un grado de gracia tienen un don tienen un talento tienen una gracia tienen una apertura en algún área desde la ama de casa hasta el presidente de una nación tiene un grado de influencia y de gracia y dice él he trabajado más que todo dice él no desaprovechó su gracia él dijo esto me dio Dios y acá le voy y otra vez como que reflexione dijo pero no yo ni eso es la gracia de Dios conmigo lo increíble que me pasó fue que leí una sola vez corrido y me memoricé y no me olvidé nunca más y es como un norte para mi vida personal y lógicamente como pastor también por la gracia de Dios soy lo que soy vos sos lo que sos por la gracia de Dios bueno es que tenemos pensás que por vos enamoró a esa chica tan linda que está a tu lado tan loco encima feo traer el tipo o sea Argel yo no sé cómo lo logró es una gracia de Dios o una ceguera increíble de la hermana o el castigo de ella que faro hace una mala pero no sé pero vos por la gracia de Dios tener lo que tenés tu familia es una gracia de Dios vos mirás tu familia como una gracia de Dios los casados quienes son casados y casados acá le miran a su pareja como una gracia de Dios esta es mi gracia o o o llegue la bruja que tipo no vos mirás por ejemplo tu salud tu trabajo tu amigo tus amigos te quieren porque es una gracia de Dios porque es lo que a algunos les caemos bien a otros les caemos mal para mí una bendición mis amigos son mis cuates me quieren los tipos quieren estar conmigo quieren compartir conmigo para mí es una gracia yo como sanguíneo me encanta que me quieran porque el sanguíneo necesita afecto y ah el sanguíneo va a tener que mimar y ya tener todo ya si tenemos marido sanguíneo ya sabe ella que lindo que está chulo ya ya está todo la gente nos mira como una gracia a sus amigos este país tiene una gracia enorme cierto hay mil problemas pero es un país bendecidísimo sinceramente andan en Ucrania por ejemplo dale un aplauso al señor viven en guerra medio oriente quien tiene miedo cuando se va al shopping de que explote una bomba no es poca cosa lo que estamos hablando gente cierto hay problemas no digo nada pero miremos una semilla de canela empedrado sale un árbol estamos sobre una plataforma del continente que es la base que sostiene todo o sea no hay posibilidades como en Chile por ejemplo o en otros países en México de que hayan terremotos no tenemos esos problemas como dije no hay acá pero luego como en Utah tornado no hay ciclón nada no hay acá en este país no hay está un país bendecido digo hablo de las cosas naturales somos carnales en serio yo quiero ser espiritual y me salen con esto pero somos bendecidos pero mira tu gracia es la mayor gracia que Dios te llamó si crees que lo hizo tú más como una oportunidad anda a decirle a tu esposa mi amor vos sos una gracia para mi vida porque tu argelería hace que yo le parezca cada día más a Cristo porque Dios me da la oportunidad a través de esto y vos sos lo que un personal framing a tiempo completo que me está formando el carácter de Cristo en mi vida cambia la perspectiva cambia la oportunidad que Dios te da es una gracia y Dios dice y de verdad esto no es broma lo que le digo este es un versículo que así Dios da gracia al humilde entonces yo tengo que ser humilde porque esta es la fuente de todo y voy a confiar en Dios no, no me conviene ser humilde acá me toca jactar un poquitito me voy a vender no, proba un poco de ser humilde el camino tal vez es un poco más largo pero van a venir grandes bendiciones porque Jesús dice y de esta manera hijos filipenses capítulo 2 Dios lo exaltó hasta lo sumo claro, no buscamos ser exaltados pero es un resultado natural de buscar a Dios y no a los hombres ¿sí? ponete en pie por favor gloria a Dios sé que los que toman en fe esto van a tener matrimonios más tranquilos relaciones familiares más tranquilas menos amargura en su corazón más paz inclusive hasta más valoración propia yo no tengo que demostrarle nada a nadie yo no me ataba ahí no, no yo no tengo nada que demostrarle a nadie pero me quedo con esto y termino en oración porque quiero que todos oremos si lo más alto se humilló para alcanzar los más bajos vos y yo que somos los más bajos ¿crees que podemos alcanzar los más altos sin humillarnos? imposible quiero que inclines tus rostros por favor y en un momento de privacidad en dos minutos quiero que le diga Señor Jesús ayúdame a ser una persona humilde y humillada tú nos diste el ejemplo sé que enfrentaré un montón de desafíos y de fracasos pero también Señor de victorias ayúdame a ser humilde en primer lugar conmigo mismo con los que me rodean y al final con todos los que están a mi alrededor Señor Jesús te recibo nuevamente como mi Señor renuevo mi voto de que tú formes mi carácter y que yo pueda ver en cada circunstancia buena o mala una oportunidad para parecerme a ti y para humillarme y tú me puedas levantar en el nombre de Jesús amén bueno dale un aplauso Señor y antes de irnos decirle que está a tu lado voy a ser humilde voy a obedecerte papá y mamá voy a ser humilde sí así nomás que el Señor te bendiga que tengas una gran semana Dios te bendiga puede irte en paz mientras cantamos este himno gloria a Dios si alguien quiere oración pase adelante vamos a orar por su vida gracias